Bueno, hoy es 31 de diciembre de 2019, nos encontramos en la ladera derecha del embalse de Yesa. Hoy nos aprecia porque ha salido el día con niebla, pero justo aquí se encuentra la presa de Yesa que almacena 500 hectómetros cúbicos de agua y bajo la cual viven más de 5.000 personas. Esta ladera derecha es tristemente conocida por los deslizamientos que comenzaron en 2013 con las obras de recrecimiento y que a día de hoy todavía no se han parado. El último informe de hace escasas dos semanas dice que esta ladera se encuentra en equilibrio estricto y bueno, hoy hemos bajado a ver su estado y nos hemos encontrado con nuevas grietas como estas que se aprecian aquí y como esta que se aprecia aquí que tendrá del orden de 5 o 6 metros de longitud y una profundidad de más de 3 metros. No se aprecia en el móvil y tampoco a simple vista llega a verse en sus partes más profundas el fondo de esta grieta. Bueno, yo creo que tras todos estos informes y tras 20 años de obras no sé qué más necesita el gobierno, no sé qué más necesita la administración para descartar definitivamente esta obra de recrecimiento y dejar de jugar con el dinero de todos los contribuyentes y también y sobre todo con la seguridad de las miles de personas que están afectadas por esta obra.